Pueden ver la columna, que creo que es importante resaltar, de la TAR, la TAR en cada región es el precio promedio, ese es el precio al que vende Pemex a los gasolineros. En cada una de las regiones es diferente, por tanto, en cada una de las regiones también es diferente el precio promedio del producto al público y de ahí se saca gasolinera por gasolinera cuál es el margen que tiene cada gasolinera y lo podemos saber con precisión de las 12 mil 500 gasolineras que operan en el país. Por eso, esta gasolinera en particular, como un ejemplo, es la que tiene el mayor margen, dos pesos con 36 centavos tiene esta gasolinera de Pemex como margen en Benito Juárez, Quintana Roo, en Cancún y tiene, por tanto, un precio promedio al público alto, 23 pesos con 20 centavos por litro para la gasolina regular. La más económica como un ejemplo también, aunque hay un ejemplo de la más económica en cada una de las ocho regiones en que se divide el país para este tema, es también de Pemex, es en Minatitlán, Veracruz, con un precio al público de 20 pesos con 19 centavos, 16 centavos de margen, ahí la gran diferencia. Estos sí están pensando en los consumidores. Y luego tenemos la gasolina Premium, donde BP es el ejemplo del margen más alto, tres pesos con 87 centavos estos angelitos en Iztapalapa, aquí en la Ciudad de México, con un precio al público en consecuencia muy alto de 26 pesos con seis centavos por litro. Luego tenemos la más económica con un margen de 16 centavos, es de franquicia Pemex, en Guanapaceo, el Grande, Guanajuato, allá mis paisanos, tienen a 22 pesos con 41 centavos el litro de la gasolina Premium.